¡Muchas gracias! Dios a lo bendiga y que lo siga bendiciendo con muchos más años. Dios a lo bendiga y que lo siga bendiciendo con muchos más años. Dios a lo bendiga y que lo siga bendiciendo con muchos más años. ¡Ahí están los corridones bravos que nunca pasarán de moda, señoras y señores! Y viene Saki también se la brindó al hombre culpable de que hoy estemos aquí presentes todos nosotros. Porque este hombre le ha luchado de principio a fin. Véngase para acá, Fernando. Véngase para acá, mi amigo. Le brindó el toro el amigo Jordi para despedirse de su plaza a todo lo alto y a todo lo grande. Aquí se dan la mano y esperemos que sea una jugada extraordinaria. Gracias, amigo. Fernando López, echenle un aplauso a la empresa. ¡A la gloria, sí señor! 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 ¡Que se vengan las de plástico! ¡Que se vengan las de plástico! ¡Ay mamita querida verdad de Dios! Como dijo la que se cayó del burro, ahí está, pa' que lo vea. Lo va a cruzar el Jordi y se va a bajar de pie, ¡se bajó de pie el Jordi! Aguas, aguas, que estés bravo, aguas, no se le vaya a saltar, ándele, no se le vaya a saltar. ...de rancho y aquí se juntaron tres, uno como empresario, otro con su buen toro, y otro como jileta de verdad de Dios, ¡el aplauso para ellos! ¡Ahora sí! . La abuela y el palo Se dejaba con mi de nuevo Por el medio de los palos El polvo de Mario Plata El polvo de Mario Plata El polvo de Mario Plata Gracias a Dios por ti Gracias a ti por mi Gracias al hilo de vida Con que fui amarrado a ti Gracias a Dios por mi